Tenemos los ingredientes para hacer esta boronía. Un plato de la costa Caribe colombiano, aunque también he visto que aquí en España, en Andalucía, lo conocen. En primer lugar tenemos el aceite vegetal o de oliva, el que quiera. Sal, pimentón dulce, plátano maduro, aquí le dicen plátano macho, berenjena, tomate y cebolla. Bien sencillo, solamente hay siete ingredientes, pero esto es una delicia. Hola, hoy nostalgia, hoy estoy recordando a mi tierra cuando yo era niña. En casa mi madre solía hacer este plato. No necesitamos carne ni pescado, sino un poquito de arroz. Y este plato, boronía. Y para qué les cuento. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a empezar a hacer aquí un sopito. Con el cebolla bien picada. Mementón dulce. Y tomate. Y tomate. Solo esto. Tres ingredientes para el sofrir. Como buena colombiana, le colocamos a nuestras comidas achiote. Es un aceite que tiene color. Dejamos que se haga a fuego no tan alto para que nos quede bien lindo este sofrito. Y ya tenemos la berenjena cocida. El plátano también. Y el sofrito a punto. Ahora vamos a dejar que esto se enfríe para poderlo pelar. Y este sofrito le he ido haciendo así. Con la cuchara esta de palo para que se haga con una papilla. El tomate estaba bien maduro. Ya esto está frío. Lo podemos pelar. Quitamos la cáscara del plátano. Y la cáscara de la berenjena. Se quita muy fácil. Ya tenemos aquí una ollita donde vamos a colocar la berenjena. Y el plátano. Lo vamos a machacar con esto. Mortero. Una mano de mortero. Si no tienen esta mano de mortero. No pasa nada. Con una cuchara de palo. Pero yo como la tengo, entonces lo voy a hacer así. Hemos hecho un puré con el plátano y la berenjena. Ahora le colocamos el sofrito. Vamos a ponerle un poquito más de fuego para que ahora todos estos sabores se integren. En este momento vamos a colocar un poquillo de sal. No mucha color. Este es pimentón en polvo dulce. Pero también pueden ponerle odorante alimentario. Y ya está. Ahora envolvemos todo. Y tendremos lista nuestra boronía. Se puede comer sola. O también sirve para acompañar platos. Carne o pescado. En fin. Pero a mí me gusta solo con arroz blanco. Y ya tenemos además un plato vegetariano. Muy vegetariano. Muy alimenticio. Muy saludable. No es cuento. Es verdad. Esto es una realidad. Ay, santo Dios. Boronía. Rico. Deli. Hazlo. Comparte la receta. Un like. Suscríbete. Y déjame tus preguntas y tus comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.